La Consellería de Salud de la Generalitat, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona intensificarán la vacunación contra la COVID-19 en los barrios con menor cobertura y donde hay menos personas vacunadas. Se trata de una estrategia que ya se ha llevado a cabo durante las últimas semanas, a través de la cual más de 450 personas se han vacunado en estos puntos móviles repartidos por los barrios y que busca reducir las desigualdades de vacunación. La regidora de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, apunta cómo los datos de vacunación van ascendiendo tras el final del verano. Es importante que conozcamos los datos de la vacunación en la ciudad de Barcelona, van en aumento, pero hay que subir todavía más la cobertura de vacunación. Estamos en primera dosis en un 83% de la población y en un 75% en doble dosis. Por tanto, es una cobertura que va ascendiendo. Mientras la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, señala cómo estas estrategias sirven para llegar a toda población. Estrategias más universales y estrategias que van a llegar a las personas que tienen más dificultades para acceder a los puntos de vacunación. Y que es complementario los puntos de vacunación más poblacionales, más fijos, los centros de atención primaria y estos puntos móviles para llegar a toda la población. Durante septiembre los puntos móviles se establecerán en Ciudad Meridiana, el Raval, la Marina de Port y el Gothic.